Gracias, mi queridísima Adri, y de verdad que arriba el poder latino en México y en el mundo. El cantante del grupo mexicano Los Ángeles Azules, Elías Mejía, consideró la invitación al Festival Internacional de Música Coachella, que se presenta, se festeja en Indio, California, Estados Unidos, en abril, como un acto del destino, pero también, por supuesto, como resultado del arduo trabajo realizado durante toda su trayectoria. Explicó que esta es una oportunidad muy, pero muy grande que no van a desaprovechar, pues comparte escenario junto a estrellas de la talla de Beyoncé, Eminem, Yamiroquai y The Weeknd. El Festival Coachella es uno de los festivales que tiene mayor exposición a nivel mundial, por lo que ahora sí que van a cumplir aquello de Iztapalapa para el mundo. ¡Oh! Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.